El enemigo se cae en el A.O. Cuidado, 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 cuidado. Me escucha, güey. ¿Dónde está arriba, güey? Tírate el agua. ¿Y se ve a eso? Acá arriba, está ahí. Ya, ya, ya. Venga, me lo dio al hijo de su puta, güey. Me dio al hijo de su puta madre. Mátalo, mátalo, mátalo. Pendejo, mierda. Ya, pero me chingó, güey. No le puede dar. Ya, pero me chingó, güey. No le puede dar. No le puede dar. No le puede dar. No le puede dar.